Música Ay, la, 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 las mujeres son las flores Ay, la, 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 las mujeres son las flores Ay, la, 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 las mujeres son las flores Ay, la, 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 las mujeres son las flores ¡Vamos! Los chinos de tu frente, se ve el sol maravillando, ay la la la, ay la la la, se ve el sol maravillando, en los chinos de tu frente. Ay la la la, yo quedo con quererte, si no más te andan cuidando, ay la la la, ay la la la, ay la la la, tengo un mare con verde, pero de besarte cuando, señor. ¡Bravo! 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 ¡Baila, baila, baila! ¡Siempre me verás un templo! ¡Siempre me verás un templo! ¡Cantando de la mañana! 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 ¡Gracias! 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 Y ya vamos! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!